Bueno, creo que lo principal es que el grupo esté alegre, esté feliz, esté contento, porque más allá de que sean futbolistas y eso sea nuestro trabajo, hay que disfrutarlo. ¿Qué mejor manera de disfrutar el partido de esta categoría, defendiendo, representando a tu selección? ¿Ahora la importancia también de poder estar concentrado una semana, pero no me, estar solo pensando en ese compromiso? Bueno, creo que tenemos un cuerpo técnico que realmente se ha tomado esto en serio. Eso es muy importante. Han planificado de una mejor manera lo que es para enfrentar este compromiso. Entendemos realmente la responsabilidad de estar acá concentrado y nosotros vamos a ponernos la parte para poder mejorar en todos los aspectos.